¡Muy bien! Antes tenías que planificar el presupuesto para irte de viaje. Hoy, con el BBVA Continental, canjea online pasajes al destino y en la aerolínea que quieras. Y págalos con tus puntos vida. Sencillo, ¿no? Nuevo Perú, nuevo banco, BBVA Continental. ¡Adelante! Ahora sí. Continuamos entonces con Yo Soy. Y vámonos al backstage, donde está Karen Schwarz con nuestro siguiente participante. ¡Adelante, Karencita! Lista y preparada. ¡Axel Rose en acción! Un hombre sin pelos en la lengua. Su primera presentación sorprendió. Y el Perú entero te quiere conocer. ¿Cómo es Axel Rose, peruano? Un perfecto idiota. ¡Oh, por Dios! ¡A posición Axel! ¡Suerte, éxito! ¡Oh, my God! ¡Axel Rose! ¡Y Yo Soy! ¡Ajá! ¡Qué interesante situación! ¡Vámonos a recordar al Axel Rose original! ¡Adelante, por favor! Me contaban por ahí que el Axel Rose original realmente causaba escándalos, hacía revuelos con sus comentarios. El Axel Rose que tenemos en Yo Soy, aparentemente, dará también mucho que hablar. ¿Quién se presenta aquí en Yo Soy? Esta noche está... ¡Axel Rose! Yo Soy... ¡Axel Rose! 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 A ver, me cuentan por ahí que nuestro Axel Rose... ¡Miren cómo es la vida! ¡Miren cómo es la vida! Usted ha llegado de Huaraz el domingo, ¿verdad? Sí, y todavía se me va el aire. Y no tiene aire todavía para cantar correctamente. Dice, ¿qué tal? Escúchame. Ahora te voy a pedir que por favor hagas el... ¿Cómo sería eso? Es igualito en chiquito, ¿no? Es como... Mini Axel. Es un buen punto. ¿Cómo? Mini Axel. ¿Cuánto medía usted? No sé. ¿Cuánto medía Axel Rose? ¿Usted sabe? No, la verdad que no. Pero curiosamente era el más bajo de la banda. Bueno, no es curioso. Es lo más normal. Muy bien, señor. Yo lo felicito. Vamos a ver un pequeño video que tenemos adelante, por favor. Ah, ¿por qué llegó tarde? ¿Medio hora? Yo creo que es mi reloj, el reloj que está mal y es un poco complicado levantarse temprano cuando estás metido en una buena rockeada en la noche. Y necesito un despertador muy grande, muy grande, así que me da mucha huya para poder despertar. Sí, lo tengo, pero aún así no sirve. Yo creo que una persona sería mejor. ¿Alguien se apunta? ¿Y acá las profesas te han dicho algo por llegar tarde? Claro, me han gritado. No sabes cómo me han gritado. Me he sentido avergonzado. Casi lloro. Sí. Lo han gritado, se ha sentido avergonzado, casi llora, pero las maestras de la escuela se han reído como lojas, no entiendo. Realmente lo gritaron, le dijeron que porque llegaba tarde. ¿Realmente le van a comprar un reloj grandote? Prefiero a la flaca. No, en realidad no me han gritado. ¿A cuál de las profesoras prefieren? Las tres, a mí me parecen chéveres las tres. Ese día tuve bastante suerte porque estaban de buen humor y en realidad la frase fue, he feriado, no voy a hacerme IVA o algo así. Ah, ok. Está muy bien. Cuidado, profesoras, con gritar a los alumnos. O sea, son sensibles y lloran, así como acá el señor. Sensibles y lloran. Chiquitito, pero llora. Ahí llora él. Muy bien. Preparados entonces para la opinión de nuestro jurado. Escuchamos entonces la opinión del señor Ricardo Morán. Lo escuchamos, Ricardo. Antes de dar mi opinión acerca de la presentación de César Osorio, quiero decir una cosa bien importante. A veces la severidad y lo estricto de un entrenamiento artístico es confundido con ser malo o ser de repente muy duro. Pero créanme que cuando nuestro staff de profesores, encabezado por estas lindas señoritas, señoras que están aquí, dice algo y son rectas, no gritan. Hablan con severidad porque quieren sacar lo mejor de los participantes y lo han demostrado ya en la temporada anterior. Y yo estoy muy contento de tener un equipo de profesoras y profesores tan bueno formando parte de este programa porque realmente han hecho maravillas por los alumnos. Entre ellos, bueno, Carla Salinas, Mariana Polarolo, Nina Mutal que se encargan del canto, Wendy Nishima Suruga que hace la apuesta, Mario Bayón que hace la expresión corporal, el Che, Carlos Suárez y Johnny Botero que hacen la coreografía. Son un staff increíble. De lujo. Y realmente no gritan sin razón. Y en general no gritan, son severas. Y yo firmo esa severidad porque me parece que esa es la única manera de triunfar en el mundo del arte y de hacer excelentes presentaciones como la que has hecho tú el día de hoy, César. Es impresionante lo comentábamos aquí con los jurados, la facilidad con la que sale la voz parece que no te estuviera costando esfuerzo. Sabemos que cuesta esfuerzo, pero hacerlo con esa soltura nos indica que la estás pasando bien en el escenario y te estás divirtiendo. Tienes los gestos, tienes la pinta, tienes la energía del rock and roll, es muy buena la pronunciación, conoces al personaje. Si algo yo quisiera reclamar es que siento que lo estás haciendo muy bien para ti. Creo que tienes que empezar a conectar con la gente que está acá, que te está aplaudiendo y a los cuales hay que devolverles esa energía y con la gente en sus casas. Estás un poquito encerrado para ti y podemos ver en los videos de referencia que Axel está entregado a su público. Y creo que por ahí hay que trabajar un poquito más para conectar, pero en cuanto a la voz, el movimiento, la fuerza, está muy bien. Una excelente imitación de Axel Rose. Muchísimas gracias, Ricardo Morán. Fernando Barmas, lo escuchamos. Eres un fenómeno. Tienes, me vas a hacer perder el juicio a mí, en verdad. La verdad que es que yo pensé que la semana pasada habías exagerado en tu primera presentación al entonar la canción, pero hoy día te he visto con esa garganta maravillosa que la haces y la llevas, la traes, la subes, la bajas. Eres extraordinario con esa imitación de Axel, el del señor que tiene apellido de Arroz. Yo te felicito. Eres un gran candidato en este concurso, eres un gran candidato, así es que ya te veo en la final. Uy, ay, ay. Mira, predispuestos, predispuestos. Hay que tener cuidado con esos comentarios, Fernando. Fernando, acuérdate cuando yo dije que Amy Winehouse estaba a kilómetros de los participantes, como todo el mundo saltó, incluyendo los tan talentosos muchachos que se encontraban en esa banca, como los que se encuentran el día de hoy. Ojo ahí. Todo el mundo sabía que usted se refería a dos kilómetros, no un montón. Está todo muy bien. ¡Listo! Mari Carmen Marín, la escuchamos. Hemos cerrado esta noche con broche de oro. Te felicito. Realmente esta noche está Axel Rosen, yo soy. Muy bien, felicitaciones, ha habido mucha energía, mucha entrega. No te confíes, porque igual hay que seguir ensayando, hay que llegar temprano a las clases para que en las siguientes galas puedas seguir demostrando lo bueno que eres. Estupendo comentario de nuestro jurado. Le pido que por favor tome asiento con sus compañeros. Los felicitamos todos. Y yo tengo una cosa muy importante que comentarles. ¿Sabes que hay una lavadora que piensa en el cuidado de tu ropa? Claro que sí lo sabes. Es la nueva lavadora Eco Bubble de Samsung. Su innovadora tecnología permite que el lavado en agua fría sea tan efectivo como en agua caliente. Y gracias a su creación de burbujas, la ropa no se maltrata, ya que penetra en los tejidos cuidándolos. Nuevas lavadoras Eco Bubble de Samsung. Evolución en el cuidado de su ropa. Muchísimas gracias, Samsung. Preparados y listos para continuar. Les recuerdo a todas las personas que han estado votando en www.yosoy.pe. En este momento doy por terminadas las votaciones vía web. Ya debería haber un favorito. Hoy, de los siete que se han presentado, necesariamente se irán dos candidatos. Lo que viene a continuación es la eliminación. La eliminación llega gracias a Vicio de Costa. En mi poder tengo el sobre con el nombre del favorito vía web. Le pido por favor a los participantes que tomen sus posiciones en la pasarela de Yo Soy. La semana pasada se presentaron nueve cada día y fueron eliminados dos cada día también. Esta semana serán siete participantes cada día y serán eliminados también dos cada día. Hoy no será la excepción. Nuestro jurado deberá decidir quiénes sí son el artista que representan a continuación. ¿Quiénes serán los eliminados? Evidentemente no queremos que ninguno se vaya eliminado. Creemos que todos han hecho un excelente trabajo, una excelente labor. Pero así es este programa, así son las reglas. Será eliminado, tal vez, José José. De pronto podría ser Axel Rose. Tal vez sea eliminado Michael Jackson. De pronto, nuestro peruanísimo Pedro Suárez Verde. A pesar del piano, podría ser eliminado Elton John. Contamos con la presencia de este gran artista aquí en el set. Pero su imitador también podría ser eliminado. Será Luis Abanto Morales. Y por último, con un carisma impresionante, un grupo de chicos que trabajan muy, pero muy duro. Serán eliminados, tal vez, los guachiturros. Agradecemos a todas las personas que nos siguen. A todas las personas que nos siguen para Redundancia vía web. A todos los que votan en www.yosoy.pe. A todos los que nos comentan en el Twitter, en el Facebook. Realmente estamos muy agradecidos con su sintonía. Y ahora, les voy a dar el nombre... ...de nuestro artista... ...que ha sido salvado por ustedes... ...vía web. ¡Señores! ¡Mucha suerte absolutamente a todos, muchachos! ¡Gran esfuerzo, gran trabajo! Estoy un poco asombrado, y a la vez, no estoy tan asombrado. Debo decir que el salvado por ustedes, el público, mediante la web. Y les doy mis más sinceras felicitaciones a quien representó a Axel Rose. Digo que, por favor, tome asiento. Felicitaciones. Muy bien. Señores del jurado, solamente quisiera preguntarles... ...si ustedes están de acuerdo con la votación de nuestro público vía web. ¿Usted qué piensa, señor Ricardo? ¿Está bien esto? ¿Hay alguno que sea más favorito? ¿O qué piensa usted que sería mejor salvar que otro? Yo lo he repetido esto varias veces. Creo en la pluralidad, pluralidad de opiniones y de criterios. Y creo que el criterio del público es tan importante como el nuestro aquí. Y es por eso que damos este espacio para que la gente de su casa diga... ...¿quién quieren que se quede? Nosotros decimos quién queremos que se vaya. Les dejamos a ellos la chamba bonita, el trabajo bonito de decir quién quieren que se quede. Y su opinión es tan válida como la nuestra. Yo podría estar en desacuerdo alguna vez con la opinión del público. En este caso no lo estoy. Muchísimas gracias. Ahora, les recuerdo a todos los que nos están viendo y a todos los presentes aquí en el set... ...que nuestro jurado deberá decidir cada uno sobre, para redundancia, cada uno de los participantes. Es decir, le preguntaremos a Fernando si piensas que es o no es el artista en mención. Luego, por el mismo artista, le preguntaremos a Mari Carmen y luego a Ricardo. Dos sí pasará a la siguiente etapa. Dos no podría ser eliminado esta misma noche. Comenzamos entonces con Fernando Armas. Y le hacemos la consulta sobre José José. Fernando, ¿usted cree que José José sí es el artista o no lo es? ¡Sí es José José! ¡Muy bien! ¡Sí es José José! Mari Carmen Marín. ¿Piensa que José José sí es el artista o no lo es? ¡Sí es José José! Con dos sí's ha pasado ya a la próxima semana. Señor Ricardo, ¿algo que acotar? ¿Usted piensa que sí es o que no es? Yo iba a decir que sí. ¡Muy bien! ¡Es unánime! ¡Estupendo! Toma asiento entonces, ¿sí? Cuando decimos que no, bastan dos votos, pero también cuando decimos tres votos no hace ninguna diferencia. Dos o tres. Pasan a la siguiente ronda y ahí vemos quién se queda o se va, al margen de que haya tenido dos o tres votos en contra. Es correcto. Muchísimas gracias. Ahora sí, pasamos a Michael Jackson. Y le pregunto a Fernando Armas si David, quien representa a Michael Jackson, es o no es el artista en mención. No es Michael Jackson. No es Michael Jackson. Mari Carmen, David, en su punto de vista, ¿es o no es Michael Jackson? No es Michael Jackson. No es Michael Jackson. Le pido que por favor siga en su ubicación. Ricardo, le pregunto a usted, ¿usted piensa que sí es o no es? Yo también iba a decir que no. Correcto. Muchísimas gracias. Mientras el jurado está observando a nuestros participantes, nosotros nos vamos a un corte comercial. Estamos en las eliminatorias en este momento. Dos participantes se van de todas maneras. Ya regresamos aquí en Yo Soy.